Este día estamos aquí reunidos porque estamos conmemorando una fecha especial, el día de los acuerdos, el día de la firma, el día que volvió parte de la paz a nuestra democracia. Pero aquí el país de El Salvador está sufriendo gracias a Nayib Bucález. Y básicamente lo que queremos representar es que la historia y la memoria histórica no pueden ser olvidadas y no van a ser superadas, no va a existir justicia hasta que se reconozca y se trabaje plenamente en ello. Llamamos a las juventudes progresistas a resistir la manipulación de la historia y a luchar contra el autoritarismo y el neoliberalismo del gobierno del presidente Nayib Bucález. ¡Prohibido olvidar compañeros! ¡Prohibido olvidar! ¡Abolición Fáez! ¡Abolición Fáez! ¡Que abran los archivos! ¡Que abran los archivos! ¡Estudiar, aprender, para milito nunca ser! ¡Estudiar, aprender, para milito nunca ser!